Fuerza Productiva Agropecuaria programa 16, gracias por la sintonía, siempre debemos ser gratos, debemos ser gratos con nuestros televidentes, nos reportan a nivel nacional, una gran sintonía semana a semana. Hoy entrevistaremos a los principales del grupo Agripac, el señor Nicolás Amtron, Colin Amtron, José Giler, entrevistas muy interesantes donde usted señor televidente sacará sus conclusiones de una inversión, de una creatividad muy fuerte en el Ecuador, esto es Fuerza Productiva Agropecuaria. Fuerza Productiva Agropecuaria En el año anterior les dijimos señores televidentes que teníamos una entrevista interesante, muy bien, la entrevista hoy es con el principal de Agripac, el señor ingeniero Colin Amtron. Colin, cuando usted llegó a este país, cuando se inició empresarialmente? Bueno, Freddy, todo pasó en 1972, cuando estuve enviado a Ecuador, representando a una compañía británica, la ICI, la Imperial Chemical Industries. En el caso, bueno, llegué aquí para formar una compañía que se llama Agripac, pero no era mío. Agripac fue de una compañía de un señor MacDougall y él tenía varios negocios en químicos, pero no en agroquímicos. Entonces, el plan era que yo, de la compañía británica, estoy prestado durante un año para ayudarle a formar la compañía. Entonces, todo comenzó de ayer, sí, y bueno, 45 años después todavía estoy. Colin, he visto que la política del IPAC, el objetivo es el cliente. He visto también que le has denominado a un centro de capacitación de tus técnicos, la escuelita. Cuéntanos cómo desarrollaste todas estas iniciativas empresariales, Colin. Comenzamos hace 26 años de reclutar personas directamente graduadas de las universidades del país y darles un curso intensivo de seis semanas dentro de Agripac. Los que entraron en los primeros años ya son gerentes, supervisores, ya han crecido en la compañía y los más nuevos se entran como siempre como jefes de almacén. Porque tenemos 175 almacenes y siempre necesitamos más gente con el propósito de Abre de Más. ¿Cuántos empleados tiene Agripac? Agripac tiene como 1.100 empleados en total. ¿Y vende más o menos cuánto al año? Estamos cerca de vender 300 millones de dólares ese año. Un poquito más, un poquito menos, pero por allá. Es una cantidad muy importante y obviamente también apoyas, no sé si es una fundación, apoyas a través de tu empresa, haces también una labor social. Cuéntanos de esto. Bueno, eso es más que todo, lo más grande, es de los muchos que ayudamos, una que se llama Jucone. Jucone es Junto con Niños en la Calle. Es una labor social en la que mi cuñado Rocío Torres es directora. Es una fundación que tiene ya 30 años en Ecuador y que tratan de hacer es ayudar a los niños que no tienen otra alternativa que vender en la calle. Cuéntenos, Colin, su experiencia de 35 años de cónsul y también observo estas condecoraciones. Espectacular, ¿no? Además de ser un empresario exitoso, también el hombre ha hecho un trabajo en el consulado por 35 años. Bueno, cuéntanos, Colin, estas condecoraciones que te dio la reina, en qué años fueron y asumo que te las dio por el extraordinario trabajo. ¿Qué haces, no? Cuéntenos. Bueno, Freddy, sí, tiene razón, 35 años de cónsul, porque cónsul realmente es una función normalmente hecha por alguien de su país que representa a su país, no en la embajada, que es el embajador en Quito, sino en Guayaquil para representar al país y ayudar a los británicos que pasan por aquí. Hacemos cada año la fiesta de Inglaterra, que llamamos la fiesta de la reina, que es cada junio. Invitamos personas, hasta 500 personas, o a la hacienda que tenemos en los ríos, o más recién en la playa. Y allá celebramos el cumpleaños de la reina, brindamos a su salud y invitamos a muchísimos amigos para presidir. Bueno, durante mi tiempo de cónsul, el embajador de turno me ha recomendado con declaraciones. Así es, el primer que recibí la mano de la reina mismo fue el OBE, que es Orden del Imperio Británico, que es 1995. Y más tarde, en el año 2012, recibía el compañero del Orden de San Miguel y San Jorge. Que son, básicamente, es un costumbre británico de agradecer a sus funcionarios, más que todos los que trabajan sin pago, porque es honorífico el trabajo. Esto es Fuerza Productiva Agropecuaria, entrevistando al personaje de la semana, el señor ingeniero Colin Amtron, presidente ejecutivo de AgriPAC, y cónsul del Reino Unido por 35 años en Guayaquil. Gracias, Colin, por la entrevista. Muy amable. Segundo segmento, entrevistamos a Nicolás Amtron, vicepresidente ejecutivo de AgriPAC y director comercial. Él está hecho cargo de la parte del comercio, de la parte de la innovación, de la parte de la tecnología, de la parte de qué inversiones adicionales están realizando a nivel nacional. Veámoslo. Fuerza Productiva Agropecuaria con el ingeniero Nicolás Amtron, vicepresidente ejecutivo de AgriPAC y hoy, cónsul del Reino Unido en Guayaquil. Nicolás, vida nueva para el agro, el eslogan de AgriPAC en el pasado y hoy sembramos confianza. AgriPAC, para AgriPAC, el agricultor es la base primordial del negocio. Hoy por hoy son ocho divisiones comerciales distintas. Atendemos a otros sectores como los camaroneros, avicultores, tenemos líneas de alimentos de mascotas, etc. Entonces, el eslogan tuvo que emigrar de vida nueva para el agro a sembramos confianza, porque el espectro de clientes es hoy mucho más amplio de lo que era antes. Somos fuertes en el sector acuícola. Atendemos a una porción importante de las camaroneras a nivel nacional. También tenemos un crecimiento muy interesante en la línea de alimentos de mascotas. Es un área de crecimiento. Según crecen las urbes, crecen las ciudades, pues cada vez más la gente tiende a tener perros y gatos y cada vez buscan una alimentación más apropiada. Esta es la última inversión que hicieron como grupo, ¿no? Palanfarina. Bueno, Palanfarina es un proyecto de inversión constante. La planta realmente la construimos en Durán en el año 2002. La planta ya existía, de hecho la planta original estaba en Río Bamba. Hicimos una alianza estratégica con la familia Almeida de Río Bamba y juntos decidimos trasladar la planta a Durán por buscar eficiencias logísticas principalmente. A partir de ese año hemos seguido invirtiendo año a año, creciendo en líneas de producción, en capacidad de almacenamiento, en capacidad de distribución. Y hoy por hoy la planta tiene una capacidad de producción de 180.000 toneladas de alimento balanceado al año. Nicolás, ¿qué proyectos nuevos tienes en el grupo Agripal? Estamos intentando buscar formas de completar nuestra oferta hacia el agricultor. En los últimos cuatro años hemos incursionado en el mundo de la aerofumigación. Hoy por hoy tenemos cinco aeronaves volando de tres pistas, atendiendo al sector bananero principalmente. También están en capacidad de atender otros cultivos, de ser necesario. Y para el año 2018 vamos a incorporar una aeronave más, dos pilotos adicionales. Entonces, eso es un área que está creciendo dentro de la compañía. Pensamos que para poder dar un servicio completo debemos de completar eso con una oferta que vaya más allá de la simple compra-venta de insumos. Nicolás también hace Agripal un trabajo con pequeños productores de maíz, el plan maíz. Cuéntanos del plan maíz. Intentamos atender a todos los eslabones de agricultores, el grande, el pequeño y el mediano. Para agricultores pequeños, maiceros, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un concepto plan maíz, que es básicamente, les damos a los agricultores una línea de financiamiento adicional a los insumos que requieren ellos para su siembra. Justo el fin de semana pasado hicimos una pre-campaña, una pequeña fiesta, por decirlo de alguna manera, donde reunimos a 1.500 agricultores en la zona de Mocache y les presentamos el proyecto para este año. Muchos de ellos son agricultores que ya han trabajado varias campañas con nosotros, por ende los conocemos, ya están precalificados y ellos llevan su siembra hasta la cosecha con nuestro asesoramiento, nos entregan la cosecha como pago y así cerramos también el círculo. Nosotros nos garantizamos el pago, les facilitamos la comercialización al pequeño agricultor y les ayudamos a ellos a desarrollarse. Esto es Fuerza Productiva Agropecuaria, Colin Nicolás, Antro, una entrevista como yo les dije la semana anterior. Vamos a conocer la planta balanfarina de balanceado de última generación de AgriPAC. Gracias Nicolás. Estoy previo, muchas gracias. Los principales de AgriPAC nos invitaron a la planta de última tecnología que tienen en Durán, Balanfarina. Ellos venden alrededor de 500.000 toneladas anuales. En esa planta de última tecnología procesan 180.000. En el tercer segmento veamos la misma. Fuerza Productiva Agropecuaria en la planta en Durán de alimentos balanceados Balanfarina. Planta de última tecnología. Veámosla. Bienvenido a Balanfarina. Esta es nuestra planta de alimentos balanceados. Nosotros tenemos una capacidad nominal actual de 180.000 toneladas. Y como pueden ver por los trabajos alrededor, estamos en expansión. Al día de hoy tenemos 12.000 toneladas de capacidad de almacenamiento aquí en los silos de granos en bulk. Estamos ampliando a 18.000 toneladas. Lógicamente es un proceso de flujo constante. La planta trabaja 24-7, tres turnos. Y es lo que nos permite tener la productividad que tenemos actualmente. Nicolás, obviamente la calidad que ya viene aquí a los silos. Hay un proceso previo de un examen en laboratorio. Básicamente que te permite comprar y receptar y los procesos respectivos que vienen. A ver, es absolutamente crítico que los estándares de calidad sean controlados de una manera sumamente eficiente. Sobre todo cuando uno está produciendo alimentos balanceados para mascotas, para producción acuícola, para producción avícola. Esos procesos de control de calidad se llevan previo a la recepción de la materia prima. Es decir, se tiene que calificar primero antes de que se decida aceptar la materia prima. En tal caso, si no cumple con los estándares, es rechazado inmediatamente. La planta trabaja 24-7, tres turnos. Estamos en la planta industrial de Balanfarina, donde se procesa el alimento balanceado. Esta es una planta de última tecnología, seis pisos, donde aquí está la sala de mando. Explíquenos, José Ricardo, el proceso industrial de Balanfarina en estas torres. Claro que sí. En efecto, esa es una torre vertical, con lo cual aprovechamos la fuerza de gravedad. Las materias primas ingresan, ya sea a través de los hilos o de las materias primas ensacadas, ingresan a todo nuestro sistema, a un banco de tolva, donde se almacena cada materia prima. Luego, pasa al proceso de mezclado. Una vez que está mezclado y homogenizado, pasa al proceso de molienda. Y luego de que lo mueles, pasas a una segunda etapa de mezclado, donde se agregan otras materias primas o aditivos. Una vez que tenemos la fórmula final, pasamos al proceso de pelletización. El proceso de pelletización consiste en el acondicionamiento, posacondicionamiento y enfriadado del producto pelletizado. Ya volvemos con más de Fuerza Productiva Agropecuaria en la planta de Balanfarina de Agripac en Durán. En este bloque final, vamos a ver la distribución que tienen ellos en una torre de seis pisos, donde, con muy poco personal, esa planta mueve 180.000 toneladas anuales. Acompáñenos a ver esta planta de última generación en Durán, Balanfarina. Volvemos con más Fuerza Productiva Agropecuaria en la planta de Balanfarina. Señores televidentes, ¿por qué tengo el casco amarillo? Las regulaciones internas indican que los pesados que están alrededor mío, es decir, los principales, usan el casco blanco y los invitados amarillos. José Ricardo, las 180.000 toneladas que mueve esta planta son de cuatro líneas, camarones, alimentos balanceados para camarones. Ayúdame, Ricardo, José Ricardo, una línea para todo lo que es pollos, cerdos y ganado, y dos líneas para lo que es alimento de mascota, perros y gatos. Finalmente en esta área, finalmente en esta área, tres personas por turno mueven 60.000 toneladas anuales aquí. Es correcto, esta es la línea de última tecnología instalada en el 2015 y 2016, y en efecto es de última generación, por lo cual está totalmente automatizada. Hemos hecho un trabajo interesante en el área de procesamiento industrial. Seguimos recorriendo con los principales de Agri-Pack. Área de instrucción, línea 410, mascota. Correcto, aquí son las dos líneas de alimento para mascotas, donde hacemos alimento para perros y para gatos. Ok, vamos. ¡Gracias! Fuerza Productiva Agropecuaria Programa 16, Agri-Pack, con los principales, Don Colin Amtron, Nicolás y José Ricardo, gerente de planta en la planta Balanfarina del Cantón Durán. Agradecemos, señores Amtron, José Ricardo, por esa receptabilidad al programa Fuerza Productiva. Los esperamos para la próxima semana en la que también tendremos sorpresa. El personaje de la semana que he planteado para el programa hoy se llama el ingeniero Colin Amtron. Esto es Fuerza Productiva Agropecuaria en Agri-Pack.